Vamos Colombia Pobrecito corazón que por dentro va sangrando Lo atormenta tu traición y por eso está llorando Le pregunto yo a mi Dios si podré seguir viviendo Le pido resignación porque lo sigo queriendo Tu recuerdo vive en mí, muy adentro de mi alma Desde que te conocí tú me robaste la calma Bien recuerdo esa mañana que los dos nos conocimos Nos cruzamos las miradas y al momento nos quisimos Me dijiste en el oído vida mía como te quiero Y fuiste mi consentido y fuiste mi amor primero Pero no podía durar la dicha que yo deseaba Tú no me quisiste amar porque a otra tú anhelaba Sácame este corazón que llevo dentro del pecho Sácamelo de un tirón que por dentro está deshecho Sácame este corazón que llevo dentro del pecho Sácamelo de un tirón que por dentro está deshecho Sácamelo de un tirón que por dentro está deshecho No sé ya lo tengo презado Sácampelo de un tirón que por dentro está deshecho Vamos a deshecho